Bueno pues, ya estamos en la 3.2 y vamos a derrotar al Hipostasis Dendro. Además de ello, os voy a enseñar la ubicación, aquí la podéis ver. Vais aquí al mapa y vais a encontrar la ubicación aquí. Para poder acceder a este Hipostasis simplemente tienes que venir a este teletransporte y nos lanzaremos por aquí. Aquí vais a ver una cueva, ahí la veis, y simplemente es ir por ahí y encontraremos al Hipostasis Dendro. Tenéis que tener en vuestro equipo un personaje Dendro, ya sea vuestro viajero, ya sea a Kolei o a Tignari. Cualquiera de esos te puede valer. ¿Por qué? Porque lo vais a ver a continuación ahora, porque vais a necesitar a un elemento dentro. Así que vamos a ello. El Hipostasis es relativamente sencillo, no tiene mucho. Aquí vemos los primeros ataques. Hace este ataque y empieza a lanzar esas raíces. Y nosotros pues le tenemos que darle ahí con fuego. Aquí podemos ver otro ataque, que es este del látigo. Cuidado con el látigo. Ahí está. Vale, luego tenemos aquí otro. Que este empieza a pegar esos saltos. Hace otro. Y por último hace uno más grande. Ahí lo puede ver. Simplemente pues le vamos aceptando. Y ahora otro ataque. Este. Y empiezan a venir raíces por todos lados. Y después... Explota. Que revienta. Vale. Luego empieza a lanzar estas cosas. Simplemente es esquivar. Y nada más. Nos acercamos a él. Y seguimos... Haciéndole daño. Como podéis ver... Se derrota enseguida. Otra vez el látigo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y volvemos a hacer otra vez. Vuelve a hacer el salto. Ahí lo veis. Fácil. Otro. Por último. El último. Y ya está. Y ahora es cuando... Tenemos que aplicar Tendro aquí. Y le tenemos que llenar todo esto. Si no se lo llenamos rápido... El enemigo se recuperará. Vale. Y tendremos que... Volver a intentarlo. Vale. Vale. El enemigo se recuperará. Laluaciones. 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 Tengo Eis. Laluaciones. Laluaciones. Tenemos que Großel. ¡Ich recuerdo! Pues eso tengo un detecu y al permission. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!